Buenas tardes. A continuación les presentamos un avance con los principales titulares de Diario Primicia por Orinoco Televisión. Iniciamos con información regional. Una explosión en la planta de llenado de gas de PDV Comunal, ubicada en la zona industrial de Chirica, en San Félix, se produjo pasada a las 2 de la tarde de este martes. Funcionarios de bomberos del Comité de Ayuda Mutua, bomberos del Caroní, Guardia Nacional Bolivariana, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, entre otros entes se trasladaron al lugar del suceso. Seguimos con una nota de política regional. El Foro Penal Venezolano del Estado Bolívar contabiliza 157 arrestos en la entidad desde el 12 de abril al 25 de mayo. Ezequiel Monsalves, coordinador de la ONG en el Estado, informó que hasta la fecha 9 personas tienen privativa de libertad, 38 no han sido presentados y 110 tienen medidas cautelares. En información nacional, la presidenta del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena explicó que la inscripción de los candidatos para participar en la Asamblea Nacional Constituyente será este miércoles y jueves en todo el país. Detalló que existen dos formas de postulación, una por iniciativa propia y otra por grupo de electores. La rectora indicó que los aspirantes deben entregar los recaudos exigidos entre el 6 y 10 de junio de este año. Continuamos con una información de Ciudad. La Fundación Stop VIH Sida está preocupada por la falta de planes de prevención de la enfermedad en las escuelas del país. La ONG estima que hay alrededor de 300.000 infectados en el país, aunque el ministerio solo reporta 65.000 casos. Seguimos con Ciudad. 79% de avances registran los trabajos del nuevo mercado municipal. La primera etapa, que contará con tres módulos, además de los estacionamientos de carga y descarga, y para usuarios será inaugurada el 24 de junio. La segunda etapa del bulevar gastronómico y mercancía seca está en construcción. Cerramos con Deportes. Un gol de Yangel Herrera en el segundo tiempo de la prórroga le permitió a Venezuela vencer 1 por 0 a Japón y avanzó a las cuartas de final del Mundial Sub-20. Su siguiente rival saldrá de la llave entre Estados Unidos y Nueva Zelanda. Hasta aquí el resumen informativo. Recuerda que puedes ampliar esta y otras informaciones en nuestra edición impresa y en nuestra página web. Ingresa a www.primicia.com.be Visítanos. Hasta pronto.